El famoso cantautor del género urbano Nicky Jam rompió en llanto, y todo porque un niño creó un muñeco inspirado en él. El artista se conmueve y comparte el detalle entre sus seguidores en redes sociales. Josué Benjamín E. Figueroa es el niño que logra sorprender a Nicky Jam. Se le ocurrió crear un muñeco inspirado en la imagen del reguetonero y lo da a conocer en su página de Instagram Mundo de Plastilina de Josué. El pequeño, profundamente emocionado, escribe sobre su creación, Hoy les quiero presentar a un chico original. Hoy lo puedes ver brillar y nunca pierdes su humildad. Les presento a Nicky Jam, espero te guste y poder entregártelo algún día. Desde aquí, de Venezuela, un abrazo. Josué añade que Nicky Jam con su vida y labor artística, da un ejemplo y muestra que no todo está perdido. Y hace referencia a la serie de corte biográfico, Nicky Jam, el ganador, que se estrenó por Netflix el 30 de noviembre en América Latina y España. El artista no tardó en compartirlo en su cuenta de Instagram, no tengo palabras se me salen las lágrimas. Gracias por un detalle tan bonito. Punto. Te amo, papá. Punto. Te amo, papá.